El mensaje de hoy es para la familia venezolana, fundamentalmente para papá y mamá que tienen una gran responsabilidad este domingo al ir a votar. En primer término hay que ir a votar y en segundo término en el momento en que nos enfrentemos a la computadora, a esa pantalla de un sí y un no, yo solo pido que tengan en mente la imagen de sus hijos. Porque es a través de la imagen de sus hijos que podrán tener una reflexión profunda de saber dónde y cómo quieren que vivan sus hijos.